En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Hombre de Aries en lo afectivo que está pasando, que dicen los arcanos, que vas a tener una semana muy tranquila, a pesar de los reclamos que te puede hacer la pareja. Déjala que hable, después va a comprobar que todo lo que dice no tiene sentido. La mujer de Aries en el amor, ella pasó unos momentos difíciles, con muchos obstáculos, pero acudió a la sinceridad, que es el mejor camino para resolver cualquier problema, más en el sentimental. En el trabajo, hablaron de un viaje, en lo que es lo laboral, y como que está perdiendo un poco de fuerza esta conversación. La sensación es por intervención de una persona, de una persona de mando superior, es una dama, que no ve con buenos ojos que Aries viaje. Si es así, no se puede hacer nada. Todos dependemos de superiores en algunas oportunidades, más en lo laboral. Muchas gracias Aries por acompañarme.